Música Y cuando vi en las redes sociales la invitación de esta actividad para conmemorar los 50 años de la Junta de Vecinos me picó el bichito y al principio tuve un poquito de susto pensando con mucho tiempo que no lo hacía que voy a ser riesgoso y en realidad yo no puedo arriesgar nada, producto de las grandes responsabilidades que tengo pero me animé, le hice los arreglos que tenía que hacerle y espectacular, genial, felicitaciones a los organizadores Música Imagínate hoy día yo a mi edad, 57 años, volver a subir un carrito este que te subía ya a los 13, 14, 15 años genial, o sea el cabro chico que ya hay adentro resucita y se mantiene pero impecable y ver que la gente disfruta con todo esto y que es una actividad sana, es una actividad que no es riesgosa es una actividad que a los niños los puede distraer en términos de hacer sus carros, de usar su imaginación en cosas positivas como esto, te das cuenta, no andar pensando en la gran mayoría que piensa nuestro joven hoy día en tonteras, no, y hoy día si bien es cierto a lo mejor no puede ser un deporte pero es una entrenación, pero genial, yo estoy contento y feliz ¡Ab haircut! ¡Sal de la personalidad, ¡cione! ¡ suelen, agujeros! ¡Fuego de todo, puente de todo! ¡Bravo, fuebe la cruda! ¡Eso! ¡El tiempo! ¡Puebla, come! ¡Buen aplausos, abogados! ¡Pueve el carro con trembling, voltele, ve if kantil! ¡Ahí está! ¡Bien ver! ¡Bien, excelente! ¡Bien, excelente! ¡Bien, excelente! ¡Bien, excelente! ¡Bien, excelente! ¡Bien, excelente! Claudio, bueno, fuiste el ganador 24 segundos en esta lanzada. Cuéntale un poquito cómo hiciste el carro y eso. Bueno, todo partió por la idea de mi papá y mis hermanos. Teníamos una base hecha ya de la vez que nos cambiamos de casa. Lo ocupamos para trasladar las cosas de la casa. En base a eso, después hicimos la estructura de arriba y nada más. ¿Algún temor cuando te lanzaste? Sí, en realidad no tenía considerado que iba a tomar tanta velocidad. Por lo tanto, los últimos 50 metros ya vi un poco de susto. Pero había que ponerle más. Esperemos que esto se repita porque es una actividad bonita. Claro, lo ideal es que se siga fomentando este tipo de actividades. La recreación sana para los niños, para los adultos. Y que sigamos con el apoyo de ustedes por la municipalidad y todos los departamentos de la comuna. Bueno, alcalde, lo que está realizando Villaseca realmente es resaltar, especialmente rescatar este tipo de actividades, aprovechando la infraestructura que ellos tienen. Mira, la verdad que nos sentimos profundamente orgullosos de un pueblo unido como jóvenes y adultos son capaces de hacer este tipo de actividades. Hemos estado en diferentes actividades en Villaseca durante la semana de aniversario de los 50 años de la creación de la Junta de Vecinos. Y la verdad que todas nos han gustado una barbaridad. Han sido realmente actividades que han sumado al pueblo y que han demostrado que las tradiciones, que de volver atrás también es bonito. Esta carrera de Carros Locos en lo particular, bueno, ha sido impresionante la calidad de los competidores y las ganas que le han puesto. De verdad, felicitaciones de todo corazón a un pueblo tan lindo como es Villaseca. Esta es la última actividad dentro de una semana de actividades que tuvimos. Ayer tuvimos un precioso coronación y un pasacalle por nuestro pueblo también, que es lo que nos interesa a nuestro pueblo. Y eso en esta marca, bueno, esta iniciativa nace de otros pueblos, otras ciudades seguramente, ahí las vimos, ocupando las redes sociales y todo el tema. Y no lo habíamos visto nunca en el Valle de Elqui y quisimos ser los primeros, como en otras cosas también lo hemos sido. ¿Aprovechando también quizás la pavimentación? Claro, aprovechando, sí, aprovechando toda la infraestructura que tenemos como pueblo. Gracias al esfuerzo de nuestros dirigentes, ellos fueron los que lograron tener el pueblo como lo tenemos. Una bella sede, un pueblo pavimentado completamente. Son los avances que ellos han logrado y por eso a ellos les agradecemos también. Esto es la creatividad de los jóvenes, son los jóvenes los que hacen todo esto, así que creo que es importante porque así se entusiasman los jóvenes para poder seguir haciendo actividades. No a veces cumpliendo los 50 años para poder hacer actividades así. Hace mucho tiempo que no me subía, partí con un poquito de susto y no veía, no cachaba bien el tema de los colchones como era para frenar. Así que quedé con deseos de darme otra vuelta. No, y en realidad hay que cambiar los rodamientos para hacer el carrito un poquito más veloz. Pero espectacular, genial, cero riesgo y por el contrario se disfruta. ¡Suscríbete al canal!